Si eres el mejor en lo que decidas presentarte, quiero que parezcas el mejor también. Imagen, resulta que cuando hablas de toda la imagen que quieres posicionar, no solo tiene que ver con cómo te ves, sino qué experiencia le vas a dejar a tu público, y entonces ahí la imagen se va a un detalle mucho más interesante y profundo, que es percepción. Lo que perciban de ti es incluso más poderoso que lo que tú digas que eres. Lo que perciban de ti es incluso más poderoso que lo que tú dices que eres. Más del 90% de los clientes que he asesorado, y yo también antes, caíamos en este error. Arreglarlos únicamente cuando tenemos una cita, cuando se nos avisa. Vas a dar una presentación la próxima semana, ¿qué día es? Perfecto, entonces hago planes. Pero en cuanto te bajas del escenario, la realidad tiene más fuerza. Y ahí pasa mucho que cuando nos preocupamos por el atuendo, solo cuando hablaste en público, te bajas del escenario y dices, ¿eres tú? El cliente puede vestirse como quiera, pero ustedes no. El cliente puede vestirse como quiera, pero ustedes no. ¿Por qué? Porque ustedes son los profesionales, ustedes son los expertos, Ustedes están compartiendo su experiencia. Cuatro pilares importantísimos en tu imagen, cabello, maquillaje, zapatos y pulcritud. La gran pregunta es, ¿estos cuatro pilares se asocian también con personalidad? De esos cuatro pilares, ninguno es más importante que el otro. Cabello, talla correcta, zapatos y pulcritud. El que se repite solo es pulcritud y el cabello. Cabello, en los hombres resulta que tenemos que tener conscientes que el estilista o el peluquero es parte de tu equipo. Así de sencillo. Lo vas a ver cada mes. ¿Por qué? Entre más pública sea tu imagen, va a haber fotos por todos lados, va a haber fans que te encuentren en algún detalle, clientes inesperados, y lo que importa es que tu corte de cabello siempre esté en buenas condiciones. Número uno, te vas a vestir de acuerdo al clima, al objetivo, al horario y al lugar. Usar máximo tres colores al vestir cuando quieras hacer presentaciones formales. Cuidar siempre la calidad, no la marca, la calidad de tus accesorios. Y cuatro, ropa siempre limpia y de preferencia, o yo les aconsejo, nunca con las marcas impresas, de manera rápida, aretes, mujeres. Los aretes discretos son los pequeños, son más profesionales. Los aretes largos son de fiesta. Nunca se pongan un traje sucio o arrugado. Si manejas, quítate el saco. En cuanto bajas del auto, te pones el saco porque te van a ver de 360 grados. Cada vez que te pongas un traje, necesitamos que sea largo correcto en mangas y en el pantalón. La manga de la camisa debe de sobresalir por lo menos un centímetro. Después, detalle de usar camisa de vestir cada vez que uses traje. No porque sea blanca le pongas cualquier camisa. Si es casual para usarse con jeans, se notará que no es formal. Cada vez que uses un traje completo, es mucho mejor que también uses el zapato de agujeta. Si hay corbata, la regla es que uses agujeta. Zapato de agujeta es mucho más en congruente. Y después de eso, vamos con las mujeres. Traje sastro y femenino implicaría que puede ser saco y pantalón del mismo color o saco y falda. Y también, el detalle de las mangas. Cuiden, por favor, mujeres, si usan un saco, a veces las marcas, como lo ofrecen, es talla chica, talla mediana, talla grande. Pocas mujeres arreglan el arco de la manga de un saco. Si fuiste a una boda el fin de semana y traes un muy buen esmalte, naranja, amarillo, azul eléctrico, es preferible que lo cambies si tienes una cita profesional. Zapatillas, los que dejan ver más el pie, son más sensuales, son más seductores. El zapato cerrado proyecta poder. El zapato se ve abierto al frente proyecta accesibilidad. Hombre, suela delgada y suela más gruesa. Los de este lado son los que nos compraban en la preparatoria para que aguantáramos todo el año con esos zapatos. Ok, ¿cómo vestirse en punto de audiencia y objetivo? Hay tres códigos de vestimenta que quiero que domines por conocerlos. ¿A qué me refiero? Código formal, código business casual y código casual. Cuando cada uno elige según su personalidad cómo quiere irse vestido, a veces nos equivocamos, porque depende dónde vamos a estar. Para que no nos falle, el código formal implica traje sastre femenino o masculino. Y el traje sastre es el mismo color en saco y en pantalón o en falda. En el hombre implica corbata, en la mujer puede ser saco falda o saco pantalón, o puede ser vestido, y zapatilla cerrada para las mujeres, zapato de agujeta para los hombres. Entonces, es ok, esto es formal. Código business casual, está en tendencia. Puedes prescindir del saco en zonas de calor y puedes utilizarlo si hay clima en el foro. Blusa de manga larga en las mujeres o con una manga chiquita, una manga pequeña. Todas las blusas que tienen los brazos al descubierto, hombros al descubierto, son casuales, no son business casual. Zapatos, bocacines de piel en los hombres y puede ser en la mujer el zapato semiabierto o zapatilla cerrada. Este detalle es donde necesito que tomes más conciencia porque es el que más se está usando. Siguiente código, el código casual. Se pueden usar los jeans cuando es código casual. El business casual no lo acepta de hecho, pero se está usando. Cuando te pongas jeans, te sugiero que sea una camisa casual para jeans. ¿Cómo la puedes identificar? No tiene la talla en el cuello porque no le pondrás corbata. Solo tiene la talla en los hombros y puede ser talla en las mangas, pero no tiene talla de cuello. Blusa casual en las mujeres y puedes usarlo con jeans. Puedes usar zapatos bocacines. Y en las mujeres ahí ya se puede usar flats y botas, pero cuando es casual. Colores que proyectan poder, blanco, negro, rojo, azul marino, vino y gris oscuro. Y el gris está hasta el final de la lista. El gris oscuro puede proyectar poder, pero no le va a ganar a los de los primeros lugares. Colores que dan confianza. El azul cielo es el rey de los colores que da confianza. El rosa claro, el color lina, beige, marrón y gris claro también. Tu ropa no habla, pero sí comunica. Muchísimas gracias. Gracias.